Hola, bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy vamos a hablar de The Sandman de Neil Gaiman. The Sandman es una serie de cómics que se publicaron bajo el sello de Vértigo a finales de los ochentas y comienzos de los noventas. En total fueron setenta y cinco ediciones que fueron de mil novecientos ochenta y nueve a mil novecientos noventa y seis y que luego digamos se recopilaron como en este tipo de formato. The Sandman es importante por muchas razones pero sobre todo porque empezó a generar una transformación de lo que había sido el cómic durante muchos años y que tiene que ver como también con la impronta que dejó Vértigo, está la filial de DC donde se trabajaban como una serie de cómics que tenían como otras inclinaciones y que ya no era como este superhéroe creado en los cincuentas, en el periodo de posguerra, blanco, hombre heterosexual con ganas de salvar a los Estados Unidos y por ello salvar al mundo sino que aquí empezamos a ver como otra serie de cosas bajo este sello y The Sandman es una de esas. Digamos que el personaje como tal existe desde antes, había como unas versiones antiguas de The Sandman pero cuando a Neil Gaiman se le da carta blanca para trabajar en este cómic y se le dice como quédate con el nombre y tú reconstruye de bien adelante lo que quieres. Y esto es lo que este señor hace con la ayuda de muchos dibujantes, muchos entintadores, muchos coloristas, pero siempre de la mano de dos compañeros. Todd Klein que es el que está en cargo como de los letraderos, entonces a lo largo de todos los de Sandman vamos a tener los mismos letreros porque eso es muy importante porque define quién está hablando y desde dónde está hablando y las portadas de Dave McKean. McKean va a hacer todo el trabajo de portadas de todos los libros y una de las cosas, por ejemplo, una de las cosas con las que esto empieza a romper es que el personaje principal no tiene que ser el protagonista de la portada porque normalmente el cómic lo que hace es como poner en el centro, les voy a poner a la compañera para que podamos comparar, valga la redundancia. Este es el cómic de Death y este es un cómic de Sandman, entonces si ven aquí no hay necesidad de tener al personaje en la portada y ese fue uno de los grandes primeros trabajos que era como crear una nueva identidad a través del personaje que no tenía que ver con su aparición directamente en las portadas del cómic. Por otro lado era un contenido mucho más maduro que le estaba apuntando como a otro tipo de intereses y una de las grandes cosas que tiene de Sandman es que cuando se estaba editando, es decir, a finales de los ochentas y comienzos de los noventas, la mayoría de sus lectores eran mujeres universitarias en sus veintes que jamás había leído un cómic. Entonces también fue como el camino de entrada para todo un demográfico de poder entrar como a entender esta nueva forma, esta forma de expresión que ya tenía como sesenta años de historia, diga usted, pero que no, pero que había sido siempre como muy de nicho y esto, el de Sandman fue una de esas grandes novelas gráficas que permitió en los noventas la entrada, gente que nunca había leído, ni se había interesado nunca por algo como esto, de poder entrar a este mundo y ese es otro, digamos, como de sus grandes valores, como que se volvió la puerta de entrada al género del cómic y de la novela gráfica a muchas personas que jamás se habían encontrado, digamos, con la oportunidad o el interés de leer algo por el estilo. ¿Qué pasa en The Sandman? The Sandman es uno de los Endless, es un concepto, sí, y él es el sueño, él es Dream. Y esto empieza porque el señor lleva setenta años atrapado y está esperando que sus captores mueran para poder escapar. Entonces él vuelve al Dreaming, vuelve a su reino, que pues lleva setenta años sin su señor, entonces tiene que empezar como a organizar la casa, pero ese periodo de estar ahí atrapado le ha permitido reflexionar sobre él mismo, sobre sus acciones y sobre lo que ha hecho a lo largo de los miles y miles y miles de millones de años que lleva vivo, porque él existe desde el comienzo de la creación. Entonces ese encarcelamiento y la debilidad en la que se encontraba en ese encarcelamiento lo que hace es darle una gran perspectiva. Este señor sale más o menos a dejar la casa lista porque ha tenido tiempo suficiente para pensar y su ego ha sido lo suficientemente aplastado para que le permita actuar de una manera diferente, no sólo con su reino, quienes habitan en él, sus errores pasados, sino también con su familia, con los demás Endless. Muchos personajes que aparecen a lo largo de las páginas de The Sandman provienen del universo DC porque finalmente esto existe en ese universo, entonces ustedes van a encontrar aquí hasta Batman. ¿Por qué? Porque todo esto ocurre, porque Dream está por encima de todo esto. Pero también muchos de los personajes que se crearon al interior de The Sandman también van a abrirse y van a tener sus propios cómics, como por ejemplo Lucifer, que después tiene una serie de televisión. Tenemos Death, The High Cost of Living, y tiene una segunda edición que no me pareció tan chévere, yo me quedo siempre con esta, me parece como la más interesante. Hay digamos un último tomo, digamos como en este mismo tipo de edición, donde estaban The Endless. Entonces hay una historia por cada uno de los hermanos para que uno también pueda entenderlos mejor. Después está esta colaboración entre Neil Gaiman y Yoshitaka Amano, en la que Dream no es per se el protagonista, pero sí, digamos, tiene ahí como una fuerza muy importante. Y yo volví a, digamos, a traer de vuelta a esto en mi vida, porque para mí, por ejemplo, fue como el momento en el que le tuve respeto al cómic. Porque para mí el cómic había sido siempre como entre el pato Donald, Archie, Memín, Calimán, y como un montón de cosas que eran boas en muchos aspectos. Y esta fue la primera vez que yo me enfrenté a algo serio, profundo, interesante, con consecuencias reales, con una búsqueda de la naturaleza humana de verdad muy, 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 muy profunda. Y ahí fue donde yo, de verdad, empecé a leer novela gráfica y cómic, que fue finalmente gracias a esto. Y se los traigo colación porque recientemente adquirí este tomo. Esta ya es la recopilación de los seis tomos del 25 aniversario. Esto se publicó entre el 2003 y el 2016, año en el que ganó el premio Hugo Mejor Novela Gráfica. Y se los recomiendo mucho porque cuando uno empieza a leer de Sandman, él lleva 70 años atrapado. Y entonces esto lo que le aclara a uno es cómo ese señor lo llegó a esa situación. Pero finalmente es también lo que permite que el personaje pueda entrar en esa reflexión en la que va a entrar durante sus años de cautiverio. Entonces aquí pasan un montón de cosas para él como personaje, como persona, pero también de para el universo mismo, el dreaming y la creación entera. Y hace un año, más o menos, un año, dos años, se empezó a publicar un nuevo de Sandman. Ahora digamos con otro tipo de colaboraciones, con otro tipo de escritores y con la iteración de Dream que tenemos ahora. Si no han leído novela gráfica antes o cómics, yo les recomendaría que empiecen con esto. De verdad es una cosa muy atemporal, muy autocontenida la historia. Va de comienzo a fin en las 75 entregas que están resumidas en 10 tomos que se pueden conseguir. O hay ediciones omnibus, grandotas donde está todo. Pero sí, les interesa la novela gráfica. Esta es una, digamos, como esas cosas obligatorias de leer. Si no lo han leído, los invito a leerlo porque de verdad es como de lo más interesante que uno puede encontrar en el género. Y está ya terminado. Entonces uno no tiene que esperarse a que salga un siguiente, nada. Todo está listo, out in the open. Entonces háganse de ese favor. Léanlo. Lean mucho si ya lo leyeron y quieren comentar conmigo. Súper chore. Espero sus comentarios abajo. De momento eso es todo. Lean mucho. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!